¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a otro video review de una tarjeta. Pero esta es una tarjeta departamental. La famosa tarjeta El Palacio de Hierro. ¿Pero qué es El Palacio de Hierro? Prácticamente es parecido a una tienda de Coppel, una tienda Liverpool, fábrica de Francias. Un poco parecido a Sambors, en algunas tiendas de Sambors, donde manejan también ropa y algunos artículos de entretenimiento. Pero El Palacio de Hierro pues es algo parecido. El Palacio de Hierro no se encuentra en toda la República Mexicana, por lo cual solamente en ciertos estados puedes utilizar la tarjeta Palacio de Hierro departamental. Más o menos aquellos que no tengan idea o a lo mejor tú tienes la tarjeta y la verdad es que no sabes qué beneficios tienes, pues hoy te lo voy a decir. Primeramente en Palacio de Hierro puedes comprar prácticamente lo que te imaginas. Aquí tenemos en su página de internet, porque la tarjeta departamental puede ser utilizada para pagar también por internet. Está desde lujo y vienen algunas marcas, ¿verdad? Importantes en la moda. Venden obviamente ropa de mujer y todo lo que tenga que ver con mujer, calzado, bolsas, carteras. Y ahí vienen las marcas, marcas destacadas, marcas de lujo, accesorios, relojes, trajes de baño, fragancias, cosméticos. En hombres, pues también igual ropa, ropa de interior, cuidado personal, calzado, están ahí algunas marcas que ustedes están viendo, libretas, joyería. Para niños pues igual, juguetes, cosas para el hogar, en fin, zapatos, bolsas, relojes, para deportes, entretenimiento, algo de hogar, laptops, computadoras. En fin, vende una gama de cosas, ¿no? E incluso también el Palacio de Hierro también tiene como viajes a fines turísticos, que puedes pagarlo obviamente con la tarjeta departamental. Y pues lo importante del Palacio de Hierro es que pues tiene marcas internacionales y también su tarjeta puede ser utilizado en otros lugares que a continuación les voy a decir. Primeramente, la tarjeta Palacio te otorga un trato único y acceso a promociones exclusivas. Ok, la tarjeta Palacio, requisitos. Edad a partir de los 18 años y aproximadamente a los 70 años. Una identificación oficial, puede ser el INE, puede ser el pasaporte. Ingresos mínimos de 5 mil pesos mensuales, es el mínimo. Y una antigüedad mínima de 6 meses en domicilio o empleo. Es aproximadamente el requisito que te piden. Obviamente, pues muchas personas, yo sé que no ganan 5 mil pesos, obviamente ganan más. Entonces, es muy factible que te proporcionen la tarjeta D, departamental de Palacio de Hierro. Tarjeta Palacio, beneficios. En el Palacio de Hierro tenemos una opción de crédito especial para ti, que además te da privilegios únicos. Estos son los beneficios y privilegios que obtienes, de acuerdo a la tarjeta con la que cuentas y a tu nivel de compras. Entonces, Palacio de Hierro te ofrece 3 tipos de tarjetas. Está, digamos, la tarjeta Palacio. El acceso a un mundo de lujo y beneficios exclusivos. Podemos decir que esta es como la clásica, podemos así decirlo, ¿no? También está la tarjeta Socio, el reconocimiento a todo un estilo de vida. ¿Qué podemos decir que es como si fuera una tarjeta oro, no? Y está la tarjeta Total Palacio. Tú ya conoces el mundo Palacio, ahora vívelo de forma total. Estas 3 tarjetas que, a continuaciones digo, son tarjetas departamentales. No son tarjetas de crédito y no se pueden usar como tarjetas de crédito. Tienes sus limitantes en ciertas tiendas. Puedes usarlas, no precisamente en Palacio de Hierro. Pero no son tarjetas de crédito y no se puede retirar dinero del límite de crédito que te proporcione la tienda. Entonces, tenemos 3 tipos. De perfiles, podemos así decirlo. Vamos a ver las 3 para que vean cuál es la cuestión que es de diferente, ¿no? En las 3 tarjetas, tú tienes puntos Palacios. O sea, ellos manejan también puntos que, posteriormente, los puedes canjear en la misma tienda en productos. Podemos decir que esos puntos se convierten como en dinero electrónico. Las 3 tarjetas te ofrecen este servicio. Así que, si te interesan mucho los puntos, pues cualquier tarjeta, hasta la más básica que es la tarjeta Palacio, pues te puede dar puntos. ¿Pero qué son puntos Palacio? Pues vamos a ver qué significan los puntos Palacio, ¿no? Puntos por apertura. Al usar por primera vez tu tarjeta Palacio, te obsequiamos el 100% de tus compras en puntos, los cuales podrás utilizar en nuestras tiendas El Palacio de Hierro, Casa Palacio, La Boutique Palacio, Viajes Palacio, El Palacio de Hierro.com, Palacio Outlet, Café Palacio y Boutique Exclusivas. Por ejemplo, si el monto de tu primera compra es por 50,000, te daremos 50,000 puntos Palacio, lo que equivale a 5,000 puntos por compra. Posteriormente, cada vez que uses tu tarjeta Palacio, recibirás un 10% de tus compras en puntos, valor de cada punto, punto 10. Es muy importante informarte que si por alguna razón devuelves el producto que generó los puntos Palacios, y ya hiciste uso de estos, automáticamente se transfiere el monto de los puntos utilizados al plan de financiamiento revolvente. La acreditación de puntos se llevará a cabo al día siguiente de haber realizado tus compras. Cada punto lo puedes cambiar por un kilómetro en el programa Premier de Aeroméxico. El 100% de puntos por apertura no aplica en promociones especiales de redención de puntos. El 10% de puntos por compra sí aplica en promociones especiales de redención de puntos. Y todos los puntos Palacios tienen vigencia de dos años a partir de la fecha en que fueron generados. En pocas palabras, la primera compra, pues te vale el 100% de compra, te valen los puntos. Entonces, pues podemos decir que la primera compra debe ser fuerte para que tengas buenos puntos. Posteriormente, pues se convierten en 10% de puntos. Y tiene una duración de dos años. Eso quiere decir que si hoy compro yo con cualquiera de mis tarjetas Palacio, tarjeta socio o tarjeta total Palacio, tengo dos años para gastar esos puntos que se van a convertir en dinero. Y los puedo utilizar obviamente en todas las tiendas Palacio y aquí te menciona varios, ¿no? El café, el outlet, la boutique, etc. Ese sería el primer beneficio que las tres tarjetas lo tienen. Cumpleaños. Tienes un beneficio por tener un cumpleaños y por cumplir cada año, ¿no? En las tres tienes esta oportunidad. ¿Pero qué es eso de cumpleaños? Para demostrarte lo especial que eres para nosotros, un mes antes de tu cumpleaños, recibirás una tarjeta de felicitación. Acompañada de un mensaje en tu estado de cuenta. Al presentarla en el área de crédito, en cualquiera de nuestras tiendas, recibirás un regalo exclusivo. Y además te daremos una promoción especial válida en los restaurantes Palacios. Bueno, no suena tan mal ese regalo exclusivo. Desgraciadamente no sabemos cuál va a ser el regalo exclusivo. Porque necesitamos tener la tarjeta y cumplir años un mes antes. Obviamente nos van a avisar. Pero todas las personas que tienen cualquiera de las tarjetas, tarjeta Palacio, tarjeta Socio o tarjeta Total Palacio, un mes antes recibe una tarjeta de felicitación. Y con eso puedes presentarla en el área de crédito de la tienda. Y vas a recibir un regalo exclusivo. No sabemos qué regalo. Puede variar. Y pues además, ese precisamente el día en que vayas, tienes una oferta especial todavía en los restaurantes Palacios. Esto del cumpleaños es muy buena. Es la única tienda departamental en su estilo que el cumpleaños te ofrece algo. Ni Coppel, ni Liverpool, ni fábrica de Francia, ni Zambors te ofrecen esto. Entonces, esto es algo diferente. En las tres tarjetas tienes ese beneficio. Después, puntos por comprar al doble. En las tres tarjetas aplica. Pero, ¿qué es eso? ¿Para qué sirven los puntos? Los puntos por comprar valen doble en promociones especiales. Simplemente, va a haber un día en que digan, los puntos valen doble. Es decir, valen el 20%. Porque te da el 10% en las tres tarjetas. Después, promociones exclusivas de mensualidad y sin intereses. Las tres tienes la opción de comprar productos a meses sin intereses. Entonces, eso está, pues sí está genial, ¿no? Y aquí te dice, al utilizar tu tarjeta Palacio, cuenta con una gran cantidad de beneficios como promociones exclusivas de mensualidad y sin intereses. En plazos desde tres meses hasta 24 meses para pagar. Obviamente, te dice ahí, favor de consultar, entienda los departamentos, marcas y productos participantes. Y no es acumulable con otras promociones de mensualidad y sin intereses y descuentos. Entonces, pues eso es, forma parte de una tarjeta departamental. Digo, no es nada nuevo eso. Después están los días de cortesía. Aquí ya difiere un poco referente al porcentaje. Tarjeta Palacio te da el 10% día de cortesía. Tarjeta Socio te da el 15% Y Tarjeta Total Palacio te da el 20%. Pero, ¿qué es un día de cortesía? Vamos a ver qué es un día de cortesía. En pocas palabras, es un descuento adicional más a tu producto. Aquí se difiere, obviamente, Tarjeta Total Palacio te da el 20% y 20% es 20%. Entonces, es lo único que difiere. Después nos vamos a ir al reembolso anual de tus compras. Algo muy interesante. En Tarjeta Palacio esto no aplica. En Tarjeta Socio te regresan hasta el 2% Y en Tarjeta Total Palacio te regresan el 3%. Pero vamos a ver qué significa el reembolso anual de tus compras. Único en su clase. Ya que premia la preferencia del uso de tu tarjeta Palacio de acuerdo al importe de consumo anual. El programa Socio Total te premia con un reembolso de hasta el 3% de lo que compraste durante un año. Así como otros privilegios especiales. Al siguiente año y de forma automática. Recibirás en tu tarjeta un saldo para comprar lo que quieras. Socio 60 mil pesos a 150 mil pesos recibe 1%. Mayor de 150 mil a 300 mil recibe el 2%. Y total mayor a 300 mil recibe el 3%. En pocas palabras podrías tú recibir esa cantidad de dinero. Obviamente pues si gastaste mucho en la tarjeta ¿no? Es proporcionado a lo que gastas en la tarjeta. Imagínate que hoy mismo te dan la tarjeta. Entonces hasta el siguiente año del mismo día de la fecha. Bueno pues si eres este Palacio Total pues hasta el 3%. Pues si no eres socio pues hasta el 2%. Y en el básico pues no aplicaría nada en la tarjeta Palacio. Ahí te quedarías nada más mirando porque no te van a dar nada. Después lo que es este el tarjeta socio y tarjeta Total Palacio. Ya aquí tienen casi todos los beneficios. Soluciones Palacio. ¿De qué trata? Descuentos para socios sin costo para Total. Un servicio que sin duda hará tu vida más fácil. Nuestros módulos de servicios se encuentran ubicados en las tiendas del Palacio de Hierro. Y abarca 4 departamentos. Línea blanca, cómputo, audio, video y hogar. Podemos decir que son como descuentos especiales. Pero nada más en las dos tarjetas funciona. Ya en la básica pues ya ahí sí ya no. No te van a hacer ese tipo de servicio. Después está la atención telefónica exclusiva que las dos tarjetas la manejan. Contamos con un sistema de respuesta automática que te da servicio las 24 horas los 365 días. Y área metropolitana o al ser un 800 98 76 24 6 la sin costo. Eso quiere decir que si tienes algún problema con la tarjeta podemos decir que vas a tener un servicio VIP. No vas a batallar. Cualquier problema, duda que tengas sobre tu tarjeta pues tendrás esa ventaja. Ventas especiales. Vamos a ver de qué tratan las ventas especiales. Invitaciones a ventas especiales como Noche Palacio y Noche de Gala. Estas ventas especiales e incluso es por ejemplo si quieren abrir un nuevo departamento te pueden invitar. Y ese día a lo mejor hay un tipo cóctel donde ves la mercancía tú por primera vez. Digamos como si fuera una película premier. Entonces si tienes esas ambas tarjetas o cualquiera de las dos pues puedes recibir la invitación. Y en la tarjeta Palacio Normal pues no, ahí pues no vas a, ni siquiera te van a invitar, no, ni siquiera te van a buscar. Envío de catálogos, gaceta y libro amarillo. Recibes en casa catálogos de temporada como la Gaceta del Palacio, el libro amarillo. El cual es una guía de estilo con tendencias de moda a nivel internacional, tips y entrevistas con famosos. En pocas palabras son revistas, folletos, no. Bueno, vamos a suponer que es parecido a la comparación de la revista View the Sky, más o menos así. Pues ahí viene toda la moda, es algo así como una revista de cara o hola. O TV Notas en algunos casos, hay por ahí un chismicillo de algún cantante, cómo se viste, de elegancia, en fin, todo eso, ¿no? Y pues va a ser enviado a tu domicilio, forma parte de tu tarjeta, entonces pues no está nada mal, ¿no? Si tienes la tarjeta básica, pues no, ni siquiera te van a tomar en cuenta. Y a partir de aquí, las demás opciones solamente son para tarjeta total palacio. Digamos que es como si fuera una platino, ¿no? Estacionamiento sin costo. El tarjeta 20 total, titular o adicional, tendrá que presentar su tarjeta en las áreas de atención a clientes para recibir su cortesía de estacionamiento. Solo aplica cuando el titular o el adicional se presenta directamente en atención a clientes para recibir su cortesía de dos horas de estacionamiento. Solo se otorga una cortesía por día y por cliente. Entonces, vas a tener estacionamiento gratis donde esté un palacio de hierro. Aproximadamente dos horas. Ya después de las dos horas, si te excedes, pues ya tendrías que pagar lo que cobre el estacionamiento. Recuerden que muchas de estas se encuentran en plazas y las plazas, pues, te cobran estacionamiento. Entonces, pues, es un gran beneficio, ¿no? O sea, no me van a cobrar por dos horas. Más o menos una persona yo creo que se tarda dos horas en ver la tienda. Entonces, pues, no está nada mal, ¿no? Atención personalizada de un ejecutivo de cuenta. Tendrás asignado a un ejecutivo para una atención personalizada. Él podrá resolver cualquier duda, aclaración de manera personal. Solo aplica si la compras y eso con la tarjeta total. Cualquier cosa que tú realices, tienes una duda, tienes un ejecutivo personalizado. No vas a andar batallando. Entonces, pues, no está nada mal, ¿no? Garantía extendida sin costo. Al comprar cualquier artículo de electrónica, línea blanca, televisión, sonido, cómputo, fotografía, electrodomésticos, obtienes un año de garantía sin costo. Solo aplica si la compras y eso con la tarjeta total. O sea, prácticamente tienes que hacer, pues, con esta tarjeta, ¿no? Y tienes un año adicional totalmente gratis. Y ajuste express de prendas. Al realizar un ajuste de cualquier prenda a comprar en Palacio de Hielo, te garantizamos la entrega en 48 horas. Solo aplicas y la compras y eso con una tarjeta total. Prácticamente, pues, vas a recibir tu producto, ¿no? En menos de 48 horas. Esto se refiere si lo llegas a comprar por internet. Beneficios por ser tarjeta viente. Promociones exclusivas para tarjeta vientes Palacio. Puntos Palacio sin pago de anualidad. Estas tarjetas no manejan pago de anualidad. En pocas palabras, es prácticamente lo que tú te llegues a gastar, es lo que vas a pagar. Y, pues, no hay anualidad. Eso quiere decir que uses o no la uses, no te preocupes, no va a haber ningún cargo. Pero, pues, el objetivo es usarla, sino para qué la vas a sacar, ¿no? Y también puedes utilizarla en internet. Esa tarjeta puede ser utilizada en internet y comprar, obviamente, con la tarjeta. Ahora, lugares de aceptación. Estas tarjetas tienen lugares de aceptación. Por ejemplo, Casa Palacio, Aldo, Mitchell Kors, Casa Palacio, Desigual, Women's Secret, Town. Bueno, aquí es que vienen los... ¿Dónde se encuentran? Viajes Palacio, Aldo, Baby, Palacio de Hierro, obviamente. Mango, Pandora, Café de Palacio, Springfield. Ah, Springfield. Por viajes Palacio, ok. Y aquí te vienen los domicilios donde puedes encontrar una boutique, la boutique Palacio. Y aquí vienen los mapas de donde puedes encontrar todos estos lugares. Tú puedes utilizar las tarjetas del palacio. O sea, ahí lo puedes utilizar. En esas boutiques. Entonces, pues, tiene, digamos, ciertos boutiques tú puedes utilizarla como una tarjeta. Como si fuera una tarjeta de crédito, ¿no? Ahora, preguntas que puedan tener. ¿Cómo puedo pagar mi tarjeta Palacio? Paga tu tarjeta Palacio sencillo y rápido. Puedes pagar en cualquier caja de nuestras tiendas en horarios de servicio. O por medio de Bancomer, Panamex, Santander, Panorte, HCBC. Si vives fuera de la área metropolitana, puedes realizar el pago directo en Ventanilla en los siguientes bancos. Panamex, Bancomer y Santander. ¿En qué puedo utilizar mis puntos? Con los puntos Palacios puedes realizar cualquier compra en Palacio de Hierro, Restaurantes, Palacio o Boutique Mango, Springfield y Women's Secret. Por ser tarjeta viente del Palacio, ¿me aprecia algo en mi cumpleaños? El Palacio de Hierro siempre piensa en sus tarjetas vientes y por eso que en un día tan especial como tu cumpleaños lo festejamos con una botella de vino gratis. Bueno, te dan una botella de vino gratis. No sé si ese sea el regalo o obsequio o aparte te den esto. ¿Qué beneficios me ofrece la tarjeta Palacio que no me ofrece otra tarjeta bancaria? Bueno, aquí esta pregunta está un poquito medio tontita, ¿no? Digo, dice, ¿qué beneficios me ofrece la tarjeta Palacio que no me ofrezcan ninguna otra tarjeta bancaria? Pues eso sería algo imposible de comparar, ¿no? Porque si comparamos esta tarjeta Palacio departamental con una tarjeta Platino, Citibaramex, Santander o Imbursa, pues obviamente esta tarjeta Palacio queda totalmente en el peor nivel, ¿no? ¿Por qué? Pues muy fácil. Las tarjetas de crédito las puedes utilizar donde tú quieras. Así es fácil. Pues dice, la tarjeta Palacio tiene beneficios que no va a poder atender ninguna otra tarjeta, ¿no? Como ser anualidad en la vida de las tarjetas, bueno, en efecto, pues sí, ¿no? Esa sería una gran ventaja, no cobra anualidad. Invitación a eventos exclusivos y días especiales de venta para los tarjetavientes y puntos Palacio. También tenemos programas flexibles de pago para que tu experiencia de compra sea aún más placentera. ¿Qué es un programa socio total? El único programa que te regrese un porcentaje de reembolso de hasta el 5% total de las compras que efectuas en tu tarjeta de crédito Palacio, el cual se acredita tu cuenta una vez al año durante el primer trimestre para que lo utilices como forma de pago al realizar tus compras. ¿En dónde acepta mi tarjeta Palacio? Pues ya lo habíamos dicho. En todas las tiendas Palacio de Hierro, Seguro Palacio, en los restaurantes Palacio y en el Boutique Mango, Springfield y Women's Circuit. Además, puedes realizar tus cargos recurrentes de Movistar y Unifon a tu tarjeta de Palacio. Este es un gran beneficio si tienes un celular de Unifon o Movistar, pues puedes tener ese cargo recurrente. Es decir, pagar, a lo mejor lo tienes por plan y puedes ponerlo ahí. No está nada mal, ¿no? ¿Qué debo hacer si quiero tramitar mi tarjeta Palacio? Se tiene dos opciones para el trámite de tarjeta Palacio. En todas las tiendas Palacio, en cualquier departamento, con cualquier vendedor puedes hacerlo. O por internet llena la solicitud de línea y sigue los pasos, ¿no? ¿Qué es el NIP? El NIP es un número de identificación personal y es un registro indispensable de acceso a servicios electrónicos personalizados como el estado de cuenta. Tu NIP es único e intransferible. Y bueno, pues ya sería todo, ¿no? Entonces, como ven, pues es una tarjeta departamental prácticamente. ¿Ventajas o desventajas que yo le vería? Pues yo creo que si eres una persona que va mucho a todo lo que es Palacio de Hierro, llámese cafetería, llámese las boutiques, llámese la misma tienda. Pues yo creo que sí te conviene. Tiene promociones sin intereses, tiene descuentos, te ganas puntos premia, te invita a eventos especiales, te llega a tu revista si tienes la tarjeta ya la más fregona. Pues no está nada mal. Pero, pues, si tú lo que quieres es usarla en otra parte, a lo mejor de repente es decir, no, pues no quiero ir a Palacio de Hierro, quiero ir a lo mejor a, no sé, Muebles Troncoso, quiero ir a Soriana, o quiero ir al cine, quiero ir a otra parte, pues esta tarjeta no te sirve de nada, ¿no? O sea, es una departamental. Si, en pocas palabras, eres una persona fan del Palacio de Hierro, saca la tarjeta. Así de fácil. Eres una persona que muy raro va al Palacio de Hierro, tal vez una vez al semestre a lo mejor, o dos veces al semestre, no la saques. ¿Para qué la sacas, no? No tiene sentido. A lo mejor usa una tarjeta de crédito, que también aceptan tarjetas de crédito de los bancos en las tiendas. O sea, no es necesario que tengas tú la tarjeta, ¿no? Eso sería mi review. Es una tarjeta que está muy limitada porque no se encuentra en todos los estados de la República del Palacio de Hierro. Entonces, prácticamente este video es para la gente del centro, ¿no? Porque norte y sur, la verdad, Palacio de Hierro ni existe. Entonces, pues es la ventaja o desventaja que tiene esta tarjeta, ¿no? Pues hasta aquí la review. Espero que les haya gustado. Nos vemos hasta el próximo video en otros temas relacionados con tarjetas de crédito. Y pues nos vemos. Y pues aquí la chica les dice bye, ¿no? Nos vemos y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!